Ya, yo entiendo que es un sistema un poco raro, ¿vale? O sea, tiene sentido como... Sí, tiene sentido, tiene sentido. Porque una buena vez que has convencido a toda la gente ya de que esta persona tiene que ser el rey, de que tú tienes que ser el rey, una vez que ya has conseguido esa legitimidad, pues, ¿por qué andar, no? Dejando a la gente que decida, o dejando a alguien que decida quién va a ser el siguiente rey una vez que tú casques, ¿no? Como naturalmente procede. Así que es lógico que se instaure el sistema este, ¿no? De venga, pues si yo he sido rey, pues ahora mi hijo es rey. Y luego, pues mi otro hijo. Así la descendencia hasta tiempos actuales. Hay que decir, entiendo, el sistema es un poco raro, ¿vale? Todo viene del tema este, de lo complicado que es conseguir legitimidad y tal. Luego, aparte de lo raro del sistema, tenemos que, en España al menos, no se puede ser republicano y de derechas, igual que no se puede ser monárquico y de izquierdas. Es un poco raro porque es esto, pero sí se asocia la monarquía con la derecha y la república con la izquierda, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, es un tema que va asociado mentalmente. De hecho, yo, yo que soy tiro más por la derecha, supongo que por eso también debería, bueno, debería, y albergo sentimientos monárquicos, pero que supongo que es, bueno, un poco por la idea esta, este adoctrinamiento desde pequeñito, y un poco también por lo que vengo a contar aquí en este vídeo. Y es que, a pesar de que probablemente, sí, como diga, sea bastante parcial al hablar de este tema, por lo que digo, en realidad lo de la monarquía o la república es una chorrada. Llegados a este punto, o sea, cuando tienes, cuando has llegado al punto ya, en el que, da igual que haya un rey o un presidente de la república, si no tiene poder de ningún tipo, da tan poquito igual, ¿no? Entonces, por eso digo que es mejor, si estás en España y ya hay una monarquía, pues ser monárquico. Más que nada porque, ser lo contrario, es una pérdida de tiempo. En plan, es, es, es pelearse por algo que es totalmente irrelevante. Y es, sí, intentar luchar por cambiar algo, que no vale para nada. En plan, ¿qué más da? O sea, yo entiendo que mucha gente, y, oye, todo mi respeto, oye, cada uno lucha por lo que salga del pito, pero, pero, pero me parece, me parece raro, ¿no? Que se gasten tantos esfuerzos en algo que es del todo inútil. O sea, ¿qué más da? ¿no? Sí, ¿qué más da? O sea, tú, a mí lo que me cuesta mucho creer o pensar que si mañana se quita al rey y se pone una, una república con un presidente de la república o lo que sea, una junta de lo que sé, como quieras llamarlo. Y pone lo que sea, a mí me cuesta mucho ver que lo que es el día a día del país vaya a cambiar. Me cuesta mucho ver que la monarquía sea el problema de que no se cree empleo en España, por ejemplo, o de los males de cualquier país, no hace falta centrarlo en España. Me cuesta mucho pensar que un organismo sin poder sea el culpable de algo que necesariamente proviene de los que están en el poder. O sea, si los que están en el poder la cagan y hacen algo y luego el ciudadano de a pie se siente, pues eso, mal porque la están cagando, ¿cómo cambiar a alguien que no tiene poder alguno cambia la situación? Es como en plan, no sé, a ver un ejemplo así rápido. Telefónica, digamos que telefónica va mal, ¿vale? Y tú dices, esto de telefónica va fatal, en plan, hay que hacer algo. Bueno, pues al presidente de Telepizza le echamos, a ver si arregla algo de telefónica. No, no tiene sentido. Entonces, por eso digo que cuando, no sé por qué pensé yo esto, lo pensé esta mañana de la Kiva no sé dónde y no se ha cuento de qué, o sea, que me cuesta ahora mismo poner, en situación, pero supongo que es que me cuesta mucho o me duele mucho cuando veo que se pierden y se gastan esfuerzos en algo tan tan estúpido como esto. Que es que da igual, si es que yo entiendo que el sistema monarquico es raro, es raro, bueno, es lógico, pero es raro teniendo en cuenta que ahora se puede votar y tal, y está bien visto lo de votar, entonces, pues oye, ¿por qué no votar también a esa persona que está ahí, a ese representante del Estado y tal, aunque sea sin poder? Pero bueno, ¿por qué no votar también ahí, no? Yo que sé, la que está votando, la que en España se vota cada seis meses, ¿por qué no votar también para esto? Que se podría, ¿no? Pero es como es de todo estúpido e inútil, ¿por qué? Y si el argumento que se usa en contra de la monarquía es que cuesta dinero, la república también cuesta dinero, también hay que pagar ahí la gente, ¿que te parece mal que ese dinero vaya a alguien que le llega porque ha nacido así? Pues sí, ahí no hay, no hay nada que argumentar ahí, pues sí, si la monarquía funciona así y la república funciona de otra manera, al que vota a un presidente de la república y sale otro, pues tampoco le hace el hijo de gracia que se lleve el dinero el que no ha votado, pero bueno, ya que sea, es un sistema, pues como otro cualquiera. Y si fuese importante, o sea, si esto de verdad tuviese peso o importancia alguna para lo que viene siendo el día a día, para que tú al final de mes te sientas mejor, ganes más dinero, te sientas más seguro en tu país o no sé, cualquier cosa de esas, si todo esto tuviese importancia para para ti en tu día a día, pues entendería, que se luchase contra esto o que la gente se quejase o lo que sea, pero si no tiene nada, si no importa por qué. Así que, sí, por eso digo que todo lo que sea perder tiempo en tonterías de estas me parece, pues sí, una tontería.